En las últimas horas, un pequeño clip de un supuesto duende captado dentro de un árbol en Córdoba, Argentina, ha creado gran revuelo en las diferentes redes sociales y específicamente en TikTok, lugar donde fueron compartidas por primera vez las imágenes y donde ya acumula más de 4 millones de visitas desde su publicación. Será real, pues en este video te daré todos los detalles con relación a esta información y daré mi opinión personal, ya quedará de parte de cada quien, si creer o no, pero antes, me gustaría invitarte a que me regales un like y te suscribas a este canal activando la campanita, de esa manera me estarías apoyando. Un usuario de TikTok publicó un video en el cual se puede ver una extraña criatura dentro del tronco de un árbol en Córdoba, Argentina. Dicho video está acompañado de la siguiente descripción. En el material audiovisual podemos escuchar a la persona que se encuentra captando el momento narrar lo siguiente. Es creer o reventar guacho, un duende dentro de la planta, solo en Córdoba. Aún no se sabe si las palabras de la persona que logró capturar el momento las dijo en forma de humor o estaba hablando en serio. Lo que sí se sabe es que muchos comentarios en relación al supuesto duende tuvieron un tono humorístico e hicieron alusión a varios memes conocidos. Ahora bien, aunque la gran mayoría de los comentarios fueron en tono de broma, hubo otros que afirmaron que la extraña criatura se trataba de un duende. Mientras que algunas personas, para darle una respuesta lógica al hecho, aseguraron que la criatura captada no es más que un murciélago tratando de dormir. Obviando ese punto y centrándonos en las imágenes, en el clip podemos ver una especie de criatura de aspecto extraño, que debido a lo estrecho del lugar donde se encuentra no se puede detallar muy bien, pero detallando las imágenes podemos ver el área del ojo de la criatura, que gracias al flash del dispositivo de grabación lo hace resaltar. Luego de que este primer video se volviera viral curiosos del lugar, se acercaron al sitio donde se encontraba el supuesto duende y lograron captar nuevas imágenes de la criatura, pero esta vez más detalladas, en la misma nos deja ver que el supuesto duende se encuentra en otra posición, la cual hace más fácil el poder detallarlo. Te dejaré con el clip completo, luego de ello te estaré dando mi opinión personal de lo que creo yo es esa criatura. Por lo ya visto en el segundo clip, he llegado a la conclusión de que el supuesto duende no es más que un murciélago, esto deducido por la apariencia que tiene el mismo, en la cual podemos encontrar el área de la cabeza, los ojos y la trompa donde se encuentran los orificios nasales del animal. Por acá te estaré dejando una imagen de un murciélago para que la comparación sea más visible. Como ya mencioné, esta es mi opinión personal y si tienes algo que acotar o piensas diferente, por favor déjame saberlo en los comentarios. ¿Crees tú que sea un duende o concuerdas conmigo? Déjame tu comentario por allá abajo, te estaré leyendo. Recuerda dejarme un like y suscribirte a este canal activando la campanita. Gracias y nos vemos en un nuevo vídeo.